Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Last of Us parte 1. Vamos a seguir la aventura con Joel y Eli después de que nos volviéramos a quedar solo con ellos, solo con nuestra pareja protagonista, vamos, tras las traumáticas muertes de Sammy y de Henry, que la verdad que fueron muertes instantáneas, muy rápidas y muy dolorosas. Y bueno, pues nada, vamos a seguir la aventura, seguimos en busca de Tommy y en busca de los luciérnagas para entregar a Eli, pero ya estamos en otoño, o sea, ya han pasado, ya ha pasado bastante tiempo, antes se supone que estábamos como en verano, porque con una ropa más de manga corta y tal, y ahora ya parece que estamos en otoño, o sea que ha pasado bastante tiempo y bueno, pues ahí seguimos avanzando. Fijaos qué espectacular, un río, qué espectacular cañón ahí por aquí. Vale, vamos a echar un vistazo, estamos en Snake River Trail. Es como el... Trail, Snake River Trail es como el... El sendero del río de la serpiente, ¿no? Algo así. Y esto no recuerdo cómo íbamos de munición. Bueno, de pistola no vamos mal, de escopeta... Vale, vamos a ponernos esto así. Vale, sí, así vamos bien. Muy chulo el sitio este, ¿eh? También os digo, espectacular. Fijaos cómo cae el agua ahí entre las rocas. Muy chulo el sitio, tío. Ey, ¿qué había ahí? ¿Una mirilla? ¿Para la pistola? El diablo, nueva arma. Vale. De momento seguiremos yendo con la normal, pero parece que es como una pistola con... Con mirilla, ¿no? Vale, alcohol. Y aquí tenemos unas tijeras que ya estamos como siempre. Ya estamos como siempre porque no podemos hacer más. Vamos a tope de todo. Lo único que menos... Ahora de lo que más escaso vamos es de botiquines, que los gastamos con el... Con el francotirador. Seguiremos por el río. Nos llevará a casa de Tommy. Ves, es verdad. ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú... No estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejándolo. ¿Cuándo fue la última vez que os visteis? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron... No quiero volver a ver nunca tu puta cara. Ah, muy bien. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Con o sin su ayuda, llegaremos hasta ahí. Sigamos adelante. Sigamos, eh. Fijaros que el tono ya de voz de Joel cuando habla con Ellie ha cambiado totalmente respecto al principio. Al principio apenas quería hablar con ella y cuando hablaba era como un tono muy... ¿Sabéis? Muy osco, muy... Muy agresivo, ¿no? Qué chulo, tío. Qué chulo, de verdad. Y eso que no lo estoy jugando a nivel gráfico ahí a tope. Si no... Y aún así se ve chulísimo. Y... Y eso. Y ahora es como mucho más ya... Pues eso, más de amistad, más tierno, más... Paternal incluso, eh. Paternal. Más que de amistad incluso diría yo. Qué chulo, tío. Me encanta cómo cae el agua entre las rocas, tío. Me encantaría un sitio así, eh. Ya estamos en el río. Esto vuelve... A la parte de arriba, ¿verdad? Sí. Creo. O no. Sí, sí. Sí, porque por aquí podemos ir. Vale. Ese creo que será... Sí, efectivamente. Ese era el... Donde acababa el camino que estaba el... El acantilado, digamos. Qué chulada, tío. Si podemos ir por ahí arriba. Por aquí parece que también podemos seguir avanzando. No sé. Por ahí podemos seguir, eh. Vamos a echar un vistazo por ahí arriba. Parece que hay aquí algo interesante. Aunque creo que por aquí... No. Mira, un cómic. Va a decir, no. Creo que no, pero... Pero sí. El libro 5. Libro 5, elemento extraño. La victoria de los viajeros fue absoluta y la rendición de los humanos incondicional. La carne de todos los hombres, mujeres y niños supervivientes fue reclamada como botín de guerra. Ahora, ¿por cuánto tiempo podrá escapar Daniel a su terrible persecución? Un segundo. Quiero ver. Estos son los cómics que llevamos. ¿Solo 7? Se me hacen muy pocos, eh. Yo diría que habíamos... Yo diría que habíamos encontrado bastantes más, eh. Si no os dais cuenta, arriba había un coche abandonado, aquí otro volcado. Bueno, pudo ser cuando cayó... Si el camino se destrozó o alguna cosa, pero... Luego debajo del puente. Esta es una zona superamplia, eh. Para estar mirando cada rincón. Por aquí no podemos subir. Espectacular, eh. Es espectacular. O sea, yo creo que este es el... Yo os diría que este es probablemente el escenario más bonito, con diferencia hasta ahora, eh. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Central hidro qué? Eso, pues... Eso. Pues vamos a verlo. Vamos a descubrirlo, a ver. ¿Puede pasar? Cerrado. Podríamos cargar la pistola al completo, ¿no? Ok. De hecho, podríamos hacerlo con todas las armas. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loquilla? ¿Ves? Vamos a hacerlo con todas las armas. Vamos a cargarlas a tope. Bueno, de esta... Ah, esta sola tiene una bala. Esta sí está cargada, ¿vale? Vamos a cargar la escopeta. Que no, que no. Esta está cargada también. Un rifle. El arco también está. Vale. Ahí las tenemos ya todas. Y volvemos a coger nuestra pistolita normal. Y a ver, vamos a girar esta rueda. Ah, esto es para cruzar, ¿no? Sí, por el otro lado. Pero por aquí no podíamos entrar. ¿Seguro que no podemos entrar ahí? Mira que me extraña que te pongan aquí una... Ni con una daga, ni nada. Ah, amigo. Con una daga sí. Con una daga sí. De hecho, vamos a fabricar otra. Ahí. Buah, cómo está esto. El arco es lo que no... No estamos utilizando, ¿eh? Vamos hasta arriba de flechas. Por aquí no podemos. Tendríamos que dar la vuelta por aquí. No me va a llevar la corriente. Vamos a ver. Buscaré algo. Espera. Un momento. Echar un vistazo aquí. No, aquí no hay nada. Tenemos que buscar algo para que cruce... Para que cruce Eli, ¿no? Más de ahí no me deja, ¿eh? Porque por aquí tampoco vamos a poder subir. Nosotros... Solitos. ¿O por aquí? No, ¿no? Necesitamos algo para Eli. Vamos a ver. Aquella plataforma puede ser que tenga alguna historia. Que no puedo oxidar la hoja del machete. Tanta, tanto, tanto agua. Saca el palé de madera del edificio subacuático. Amigo. Sabía yo, por eso estaba mirando yo. Y mira que he mirado aquí, ¿eh? Ah, mira, está aquí el palé, vale. Está aquí el palé. Vale. Pues hay que entrar por el otro lado. Mira que he mirado yo porque he dicho... Aquí esto... Este edificio aquí medio caído. Digo, me parece que... Pero lo que no sé es por dónde entramos. Porque desde ahí no le podemos sacar, ¿no? Ah, vale, ya he visto. A ver. Creo. No. Aquí tampoco podemos entrar. ¿Es que desde la parte de arriba? No vamos a poder, ¿no? Desde aquí directamente no podemos. Ah, hay una puerta ahí, vale. Ahora sí. Vamos a coger aire. Y ahora sí. A ver si lo podemos sacar. Vale. Ahora sí. Buena, Joel. Qué bien hablas, Ellie. Qué bien hablas. Esa lengua, señorita. Ahora veo yo muy de ser señorita refinada y con muchos modales a Ellie. No tiene ese estilo de chica. No es ese estilo de chica, vamos. No tiene por qué serlo tampoco, ¿eh? Me parece maravilloso que no lo sea. Vale, ahora nosotros podremos cruzar... ...hacia el otro lado. Aquí no habrá nada más, ¿verdad? Aquí no habrá nada más, ¿no? No parece. Me estoy quedando sin aire. Buah, pues te digo una cosa, eh... Ahora ir así bien empapadito, sin un sitio donde secar la ropa, sin donde secarte tú, más importante aún. No sé. Ey, ya es otro rollo, ¿eh? Ya llevan otro rollo totalmente distinto, ¿eh? Le ha hecho calamano y tal. Vale. Supongo que tenemos que subir por ahí. Pero quiero ver qué hay aquí. Mmm, aquí ha estado alguien acampando, ¿eh? ¡Ojo! Un perrito. Y una tumba. De un niño. De un niño. Te he olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Eli. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. La vida ha sido. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. A lo mejor el que no pueda hablar de esos temas es Joel por lo de... Por lo de Sara, ¿no? Le está diciendo que a ella que no hable. Pero a lo mejor el que no pueda hablar de esas cosas es él. Más que ella. Bueno, seguimos. Se refería al robot de... Entiendo que se refería al robot de... Lo diré de Sam. Sí que ha cambiado así la relación. Vale, esto nos lleva otra vez al mismo sitio, ¿verdad? Me había parecido ver por abajo que se podía subir por aquí. Pero bueno, quería comprobarlo. Como yo siempre hago por otro lado. Cada vez que veo que hay un edificio, me reparo un poco. Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. Vale. Pues la atravesaremos. A ver si va a haber alguien ahí... Viviendo en ella. Que tampoco me iba a extrañar. Tampoco me iba a extrañar ni un pelo. Embalse de la presa hidroeléctrica del condado de Jackson. Servicios de parques federales. Propiedad del gobierno. Prohibido el paso a vehículos no autorizados. Presa hidroeléctrica del condado de Jackson. Vale, ahí tenemos un mapa. De la zona. Un mapa de la planta, ¿no? North Teton. Red de energía. Wyoming. Líneas operadas en conexión con la misma en 390 kilómetros. Aquí al menos no hay nada marcado o raro. Como en los otros mapas que nos hemos encontrado. Suministros, no suministros. Sitios de zombies. Bueno, que no sé qué será mejor. Porque claro, si no está marcado. Igual es que esto no... No está muy investigado, ¿no? Vale, a ver. Dos de tres tenemos aquí. Tijeras. Es que tenemos que gastar cosas de estas, gente. No estamos gastando bombas. No estamos gastando de nada. Y mal no nos vendría. Voy a hacer otro botiquín. ¿Qué narices? Voy a hacer, sí. Luego hay bastantes recursos. Voy a coger botiquines. Pero me da rabia dejarme todo esto aquí. Muy poco, muy poco inventario te deja. En ese sentido sí es más... Es survival horror en el sentido no de que no te dé recursos. Por lo menos en el nivel normal que lo estoy jugando yo. Sino... Sino en el sentido de que te deja almacenar muy pocos recursos. ¿No puedo cruzar aquí? Bueno, pues no habrá nada interesante ahí dentro. Venga, vamos a ver qué hay. Tomy. Aquí está. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un majestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Amigo. Al final a todos nos acaban liando. ¿Cómo le ha mirado? ¿Cómo le ha mirado? ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Ha estado tranquilo estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara. Pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad. De Dios. Pero volveremos a hacerla funcionar. Vale. ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos. Eh, Tommy, échame una mano con esto. Ahora vuelvo. ¿Puedo? Sí. Lo tienen bastante bien montado, parece. ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí. ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona. Me estuvo enseñando. Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo. Sería genial. Qué guay. Ya está. Gracias, Tommy. Todo bien. ¿Podemos subir al caballo? ¿Podemos subir al caballo? Ah, no. Es para acariciarlo. ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven. Estaremos bien. Venga. Ve a casa con tu familia. Hay bastante gente, eh. Aguantaré. Vale. Tómatelo con calma. Realmente esto es muy grande, ¿no? Me recuerda un poco también a la prisión del The Walking Dead. Si habéis visto la serie de The Walking Dead, hay una fase de la serie en la que se sabe una prisión. Va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, diré yo. Te acompaño. Ve con María y come un poco. ¿Joel? Vamos, Ellie. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy. Espera. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las toberas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. Hay algo por aquí interesante. Tengo algo para mí. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Nos va a dar algo de Sarah, hijo. Ten. Está un poco descolorida, pero se ve bien. Qué chula la foto, ¿eh? No la quiere, tío. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí, vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. Bueno. Yo le insisto. Creo que Joel no... No quiero hablar de muertes porque no... No lo ha superado, ¿eh? Realmente. A ver, ha tirado para adelante porque no le queda más narices, pero... Me da la sensación, no quiere ni ver ni la foto ni nada, no... Da la sensación de que no... No, 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 no la superaba. A ver. Vamos a coger esto. Balas. Bien, bien. Yo estoy aquí robando ya como... ¿Sabes? Como si... No nos pudieran matar por hacer esto, pero bueno. Nos arriesgaremos. Qué bueno. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos entiendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilarán todos. Incluso hay una verja eléctrica. Claro. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Ese mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marley. Eh, mira, voy a coger esta botella que no teníamos... Llevaba mucho tiempo sin tener objetos de distracción. Eh, voy a echar un ojo por aquí, antes de seguir a Tommy. Espectacular, el sitio es... Es una bestialidad. ¿Le eres un hijo por aquí? Sí, soy nuevo. Sí, Joel, el hermano. Hermano. Las noticias vuelan por aquí. Eso parece. Sí, veo cierto parecido. Ya. Es un complicio. Un placer conocerte. Un placer. ¿Me está tirando los trastos esta señorita? O me lo parece a mí. ¿A esa parte podemos ir? Sí. Sí. A ver si tenemos aquí algo interesante. Bueno, no. Parecía que podía haber algo interesante, pero... Pero no. ¿Por qué me dejáis... ¿Por qué me ponéis sitios en los que me dejáis dar vueltas para que luego no haya nada? ¿Cómo saben lo que me gusta dar vueltas? Venga, pues vamos. Seguimos a Toby, ¿verdad? Un perrete. ¿Eh, amigo? Ese es Buckley. No es un gran perro guardián. Pero se agradece tenerlo. Buen, chico. Buckley. Acaricia al perro Buckley. Me acaban de dar un logro por acariciarlo. Vale. Ey, eso... Eso suena interesante, eso que brilla a lo lejos. ¿Nada más? O venga, para adentro. Ajá. Se parte, ¿eh? Es como que... No les tiene ninguna fe. Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro. Que sean dos. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Sin prisa. Sin prisa, o sea... Vamos, os tiene fe cero, ¿eh? No os quiero hundir, pero os tiene fe cero. Otro manual. A ver. Capítulo 8. Duración de las pantallas de humo mejorada. Química. Por medio de las técnicas apropiadas se puede mejorar la duración de una pantalla de humo. Vale, esto es para las bombas de humo. Que dura 10 segundos más ahora. Bueno. Y otra mesa de trabajo. Podemos mejorar un poquito las armas a lo mejor. A ver. Pero esto es que no sé si no podemos... Claro, no hemos encontrado más... No hemos encontrado más herramientas realmente. Seguimos con dos. Creo que las herramientas es lo más difícil de... De encontrar, ¿no? Vale, pues... A ver, vamos a... Bueno, podemos... La funda también podemos... ¿Cuánto vale mejorar la funda de las escopetas? Ah, no, esta la teníamos mejorada, perdón. Es la de las... La de las pistolas. La que no tenemos mejorada. La recortada. Disminuye el retroceso. Disparar más rápido. Me interesa. Me interesa disparar más rápido. Me interesa... Disminuir el retroceso. Vale, que pistolón, chaval. Incrementa la dispersión de perdigones al disparar. No sé muy bien si es para hacer más daño, que entiendo que sí. Pero... Pero bueno. Vale, aquí ya sí que no podemos mejorar nada más. ¿Qué más? De la pistola nueva... A ver. Velocidad de recarga... Bueno, de la pistola nueva solo la velocidad de recarga. Es lo único que podemos mejorar. Y ya, ¿no? Ya se van requiriendo muchas herramientas para mejorar las armas, ¿eh? Como no encontremos... Esas mejoras... Difícil. Vale. Y aquí solo podemos mejorar... Esto. La velocidad de recarga de la pistola a tope. Bien. Ahí. Y ya nada más. Ahora sí que ya... Ah, bueno. Lo de la funda. Lo de la funda. Espera. ¿Nos han sobrado piezas para lo de la funda? A ver, ¿qué tenemos? No. ¿Cuánto valía lo de la funda? 75. Vale. Igual luego lo mejoramos también, ¿eh? Y tenemos un acceso más directo a dos pistolas también. Que tampoco está mal eso, ¿eh? También está bien. Vale. Aquí tenemos a Tommy. Eh... A la izquierda. Cuidado. Vale. A ver si desde aquí vemos lo que están haciendo. Ey. Mira, otra herramienta. Aquí teníamos otra herramienta, gente. Y lo hubiéramos visto antes y se hubiéramos mejor a otras cosas. Pero bueno. Bueno, a ver si con lo que nos ha sobrado. Ya tenemos tres. Ahora lo que nos va a faltar son piezas, obviamente. Efectivamente. Bueno. Sí, no está mal. No está mal, no está mal. Hemos echado un vistazo a las armas para nada. No está mal. Bueno. A la siguiente será. Vale. Vale, así está bien. Bajadlo. Espacio. ¿Y? Vale, eso es. Está aquí Tommy. ¿Podemos empezar? Dame un segundo. Vale, debemos empezar. Listo. Adelante, dale. Allá vamos. Tenemos electricidad. Tenemos electricidad. No hay nada, ¿no? Ladrillos, más ladrillos. Cuando hay tanto ladrillo aquí es porque probablemente ahora más adelante vamos a tener que usarlos. Es que esto está muy tranquilo y muy feliz. Y cuando está tan tranquilo y tan feliz siempre, siempre pasa algo. ¿Sabéis? Siempre. Entonces, no sé yo, ¿eh? Aquí está Tommy, ¿no? Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. Bien. Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé, la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Estos ya no son luciérnagas. Llevo años sin ver a un luciérnagas. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí. Vale, salía yo. ¡Bandidos! ¡Paradlo! ¡Que no entren en el edificio! Estaba muy tranquilo. ¡Ojo! Mi primera flecha, ¿eh? Ah, ese no. Ese es de los nuestros. Vale. Oye, pues las flechas, cuidado. Las flechas, cuidado. Hay más ahí. Hasta aquí no hay agua. Tengo munición o algo aquí. ¡Sep! Esto no lo había visto. ¡Uh! Un colgante de luciérnaga. ¡Tomi, cúbreme! ¡Tens cuidado! De Oliverio. Vale, pero ¿podemos ir por aquí o qué? Bueno, vamos por ahí fuera. No, por aquí no podemos ir, ¿eh? Por aquí no podemos ir. A ver, cuidado aquí arriba porque aquí arriba había muchos jaleos. Aquí había uno, pero vamos. Me cago en mi vida. ¿Quién te ha cubierto, tú? Quita de aquí. Vale. Vale. Vamos a pagar por esto. Eh, necesito botiquín, ¿eh? Pero ya. Vale. Me cago en mi vida, tú. Me matan, ¿eh? Me matan, tú. Qué mal, tío. Qué mal lo estoy haciendo. Otro botiquín. Otro botiquín. Cúrate. Qué fatal. Coge la otra pistola. Hay más, ¿eh? Pero, tío... ¿Veis algo? Los tenemos. Vamos al puente. Tommy, bandidos, entran en el edificio. Anda, no me digas. No, atrapadas. Vamos a por vosotros. Un plano de la planta de energía. Han llegado. Él, escóndete. María. Espérate, espérate. A ver si hay balas por aquí o algo. Vale. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? No, se lo cambio. El cuchillo está bien. Pero un hacha puede estar mejor. Quiero avanzar hasta ahí. Si puedo. Vale. Fuera ese. A ver si asomas la cabeza. ¿No se asoma? Vale. Pues si no te asomas. Buena esa. Cuidado. Lo estoy haciendo fatal, eh. Estamos muy mal aquí. Muy mal. Estamos muy mal aquí. Estamos muy mal. Y nos van a matar otra vez. Me tengo que volver a curar. A ver si tengo que chiquín. Cúrate. Sí, hay muchos, eh. Hay muchísimos. Vamos a por ellas. Detrás de ti. Ahí mismo. Joel. Haz lo que sabes. Ahí. ¿Dónde? Vale. El rifle, tío. El rifle. Buena. ¿Algo por aquí? De munición. Creo que no nos dejamos nada, ¿no? Eh, venga. Venga, va. Me hicieron. Cuidado. Cuidado. Vamos, aquí yo creo que el único que mata soy yo, eh. No sé si lo veis, claro, pero... No, 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 no. Ah, no, si es... No hay que disparar ahí. Es María yo creo. Vale, vamos. Entendido. Oye, esta pistola es bastante buena Coge No sé si me ha dado tiempo a coger toda la municia No sé si me ha dado tiempo a coger toda la municia Vale Salían de todas partes y María estaba en plan Tenemos que huir Y entonces nos lanzamos por esas mesas Y apareció un tío enorme con una escopeta Más despacio, más despacio, escucha Eh, eh, ¿te han herido? No Joder Tenemos que hablar Ni hablar, le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso sobre mi cabeza ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? Eh, ¿de qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposos que no van a regresar ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Ellie Ya Claro Solo hace falta una Una cagada Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien María María Ya Ya, vamos Tú Como le pase Si le pasa cualquier cosa será culpa tuya Está agradecida Sí, lo sé Llevaría a esa criatura a las luciérnagas No te preocupes Es lo mejor Al final Accedido Tengo que hablar con Ellie Repite, que no te he oído Joel ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido ¿Por dónde? Vamos La he visto montar ahí fuera Vuelve dentro Ayuda a los demás a limpiar Bien Ten cuidado Ahí ¿Ves las huellas? Sí Venga Como mola lo del caballo, ¿eh? Vale, sigamos las huellas Como mola, tío Lo diré en caballo Es espectacular Es espectacular Me gusta con diferencia, tío Es una pasada, tío La historia es Si aquí ahora habrá coleccionables o cosas No sé ¿Sabéis? En plan No habrá ido muy lejos La encontraremos, tranquilo Se da cabezota ¿Suele hacer estas cosas? Sí No se comporta así No sé qué está pasando Bueno, a ver, no se suele ir Pero... Pues creo que se ha dado cuenta De que la ven como un problema Como una carga Y se ha ido Básicamente Eso creo que es lo que ha pasado Qué chulo el escenario De la carretera Y yendo a caballo Por la carretera, tío Qué chulada La música, ¿eh? Es que es todo, ¿eh? ¿Y aquí? Ya lo sabía yo Como mola el movimiento del caballo Cuando se da la vuelta Mi pregunta es Tío, es que no sé Si aquí habrá coleccionables No estoy mirando los recovecos Entiendo que aquí No me van a poner coleccionables Porque... No sé Pero igual estoy suponiendo mal Ahí Más huellas Vale, ven La música es Sensacional, ¿eh? La música de este juego La banda sonora es Es que en cada momento Eligen la música perfecta, tío Bueno, que habrá que seguir el río Y lo está Y aquí tampoco ¿Por aquí? No ¿Dónde está, tío? El caballo no nos podemos bajar O sea, que entiendo que no hay... No, pero por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Sí, he bajado por aquí A menos que haya otro camino Y yo no lo haya visto Aquí es donde ha dicho Que había más huellas Pero yo la huella realmente Os digo que no las he visto Por si por aquí solo hay un camino, tío A ver, este es el charquito este Donde hemos... Ah, no, no Tiene que estar por aquí, ¿eh? Tiene que haber otro... Tiene que haber otro camino, ¿eh? Por aquí, a lo mejor Vale Por aquí, por aquí ¿Qué me estás contando? Te voy a pegar fuego, capullo Ya veremos ¡Eh! ¡Hijo de perro! Va, va, muy mal, muy mal Estoy haciendo fatal, ¿eh? Lo estaba viendo yo, que no No, he salido de ahí detrás del coche Para que no me tiraran cócte el molotov Aquí se está complicando el combate, ¿eh? Lo he notado en la central hidroeléctrica Y lo noto aquí ¡Joder, tío! Menuda puntería tiene el desgraciado No, no, no está muerto, ¿eh? No está muerto, ¿eh? ¿Me va a matar otra vez? Me está poniendo, tío Ponga la mierda ya, vamos Pues tenemos un botiquín, ¿eh? No sé cómo lo veis, pero Tenemos un botiquín, no tenemos más Al menos lo que ha hecho retroceso Tiene la pistola, ¿eh? Allí arriba hay otro Sal Ha muerto, ¿eh? Ahí detrás hay uno A ver si sale Merodeador Vale, hay más Tiene a uno por ahí, ¿eh? Vale, por aquí Con cría se puede ir Mierda No hay más No hay más, ¿no? Vale Vamos, volvamos a los caballos Pues nos han dejado Tocadísimos, ¿eh? Voy a ver si tienen munición Antes de volver al caballo Nos han dejado muy tocados Bien, esto me viene bien Vale Algo van a dejar Pero se han llevado más Se han llevado bastante más De lo que han dejado Me parece Ranger Station Ese tiene algo también Bueno, al menos Nos van a dejar Un poco de munición Después de haber gastado Por lo menos Algo de munición Nos deja Vale, creo que con los caballos Hay que seguir por aquí Pero dejadme que eche un vistacillo Aquí dentro, por ejemplo Uh, qué bien Qué bien porque No tenemos botiquines Ahora mismo De hecho Voy a hacer uno Porque estábamos Sin nada Vale Y ahí hay otra Ahí arriba hay otra cabaña No sé si podemos entrar No Bueno Eh, de esta hemos salido vivos No sé cómo Pero hemos salido vivos También es verdad Que los cócteles molotov Y todo esto No lo estamos utilizando Tío, a lo mejor Deberíamos Venga, caballitos Venid otra vez A nosotros ¿Y el otro? Ahí El mío es este Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Que estamos ya cerquita De la hora Seguiremos buscando a él Y el próximo día Tenemos el marronazo De encontrarla Y de Y de que a ver Qué más enemigos Nos encontramos por el camino Que seguro que es así Porque se han atacado A las centrales Porque nos tienen ahí Bajo el punto de mira Y Y nada Seguiremos el próximo día En su busca Como siempre espero Que este capítulo Os haya gustado Si es así Ya sabéis Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente let's play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao